Este es un informe especial Este es un informe especial Desde muy temprano el periodista Ernesto Alonso Rojas Esta precisamente en San Pedro Sula en donde se realizan fuertes allanamientos Usted está viendo en su pantalla de su televisor momentos en cuando eran las 6 de la mañana Y la policía militar, el ministerio público, la ATIC y todas las demás instituciones policiales Rompían portones para ingresar a una lujosa vivienda Porque se ha iniciado la operación Relevo 2 Golpe a estructura financiera de los Valle Valle Acusado de lavar más de 165 millones de lempiras San Pedro Sula Cortés Con la ejecución de 9 allanamientos, 13 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles Tres sociedades mercantiles y capturas por el delito de lavado de activos La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal Ponen en marcha la operación Relevo 2 en los departamentos de Cortés y Atlántida Las acciones emprendidas por fiscales de FESCO y agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la ATIC Se derivan y tienen estrecha relación con la operación Relevo 1 ejecutada en septiembre de 2016 Donde se capturó por el delito de asesinato a Luis Alonso Valle García Hijo de Luis Valle Valle Que luego fue puesto en libertad por una ilegal y arbitraria resolución de una juez de letras Que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán Librándose una nueva orden de captura Donde también figuran Lendier Dominique Conor Toledo Y Osari Valle Aguilar Hija de Arnulfo Valle Valle En las investigaciones del Ministerio Público Se determina que socios del cártel de los hermanos Valle Valle En un periodo de 8 años, del 2008 al 2016 No pudieron justificar 175.510.444 lempiras 165.510.444 lempiras Lo que constituye el delito de lavado de activos Uno de estos socios es José Alberto Cortés Puerto Y su esposa Karen Dariela Amaya Gómez Ambos sindicados de lavado de activos de cerca de 87 millones de lempiras En movimientos bancarios personales Y de una sociedad mercantil de fachada Continúa este comunicado Ambos sospechosos registran transacciones financieras a través de tarjetas de crédito Se evidencia pagos y consumos realizados en Colombia y países europeos Además de recabar información con las operaciones Relevo 1 en el 2016 Y Estigia en el 2017 A los investigados en este caso se les aseguraron algunas propiedades detectándose También conexiones con los extraditados hermanos Rivera Maradiaga y Carlos Arnaldo Lobo La ATIC invita a la ciudadanía a denunciar de manera anónima El lavado de activos derivado del tráfico de drogas Llamando al número telefónico 8860 9314 Este es el comunicado que ha emitido el Ministerio Público Y que denomina hoy la operación Relevo 2 Que se realiza en qué departamento CESIA y cuáles son los aseguramientos de bienes inmuebles En Cortés, principalmente en San Pedro Sula Nueve allanamientos Trece aseguramientos de bienes muebles e inmuebles Tres sociedades mercantiles y capturas por el delito de lavado de activos Esto mediante la operación Relevo 2 En Cortés y Atlántida Se está desarrollando la operación por el Ministerio Público El periodista Ernesto Alonso Lojas Ernesto Alonso Rojas Está precisamente en uno de estos lugares donde se ejecutan estos allanamientos Estos aseguramientos Y nos da detalles Buenos días Ernesto Este es un informe especial Buenos días, buenos días licenciado Eduardo Maldonado Buenos días televidentes de HCH, Televisión Digital Así es, hemos llegado desde muy temprano aquí a este lugar Con la Policía Militar y el Orden Público, el Ministerio Público también Y aquí nos encontramos justamente una lujosa residencia ubicada en la Colonia Jardines del Valle Donde aquí ya prácticamente a través del Ministerio Público se ha procedido a ingresar a la misma Una lujosa residencia que está habitada Vimos, observamos ahí como salían las familias ahí, señores, niños también En el interior de la misma hay vehículos también Estoy aquí con el portavoz licenciado Jorge Galindo Esta casa aquí, esta lujosa residencia aquí en Jardines del Valle Se está realizando este proceso de aseguramiento De qué acciones están realizando en este momento Buenos días licenciado Galindo Así es Ernesto, buenos días a los tenentes de HCH A don Eduardo en el estudio también, de igual forma En efecto se trata la operación Relevo 2 En la que la Fiscalía Especial contra el Crime Organizado Cordina y con la Agencia Técnica de Investigación Criminal En el final varios allanamientos, nueve en total Además de posteriormente tres aseguramientos de bienes muebles e inmuebles Ligados a socios de los hermanos Valle Valle Que están extraditados en Estados Unidos Y que se les acusa del agua de activos de más de 165 millones de lempiras Ya se ha procedido a hacer el ingreso respectivo en cada uno de los puntos de allanamiento En seis en San Pedro Sur en total Más dos en la ciudad de Puerto Cortés En el caso aquí en este momento andan con orden de arresto Si no encuentran a personas para las cuales pretenden capturar ¿Qué sucede con los habitantes, las familias? Porque aquí observamos realmente unas imágenes bastante, un poco dolorosas No de ver niños ahí asustados al ver ingresar a los miembros de la policía militar y el orden público Pero bueno, los niños no son inocentes de lo que saben, de lo que andan sus padres y todo esto ¿Qué es esto en este caso? Bueno, todos los allanamientos y aseguramientos son ordenados por el juez competente Igual forma las órdenes de captura En ese sentido, todas las acciones que realiza el Ministerio Público A través también de la Agencia Técnica de Administración Criminal Son basadas en ley En el caso de que hay personas en el interior de estas viviendas con orden de captura Primero desde luego se ejecuta la misma Las personas que no tienen ninguna relación con el caso Pues posteriormente una vez que concluye este allanamiento e inspección Pues quedan siempre dentro de la vivienda Sin menoscabo que si queda asegurada ya se da un proceso posterior que se realiza con la ODA ¿A quién dan orden de arresto para cuántas personas? Son varias órdenes de arresto que se van a ejecutar en el marco de esta operación Relevo 2 En el transcurso de esta mañana, de este día estaremos actualizando toda esta información Bueno, muchas gracias licenciado Jorge Galindo Portavoz del Ministerio Público aquí en este momento Don Eduardo, eso es lo que sucede aquí en esta lujosa residencia ubicada en Jardines del Valle Con el niño en cámaras vamos a trasladarnos hacia otro sector Donde también se están realizando de manera simultánea estas operaciones por parte del Ministerio Público Desde esta zona, presencia noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana Buenos días Ernesto, gracias Seguiremos pendiente de esta operación que ejecuta la Fiscalía en Cortés y en Atlántida